Somos una empresa con más de 14 años en el mercado nacional, consolidándonos como líder en el transporte de carga pesada, con una amplia experiencia en rutas de penetración, en campamentos mineros, centrales hidroeléctricas y obras civiles. Contamos con un equipo altamente capacitado en asesoría logística para el transporte de materiales de construcción, repuestos, equipos y maquinarias, con un monitoreo GPS 100% satelital. El testimonio de nuestros clientes es nuestra mejor garantía, utilizando nuestro servicio de camiones trailers, fulgones, semi-trailers, plataformas y semi-trailers fulgones y camabajas para equipos y maquinarias sobredimensionadas, así como servicios especiales. Siempre comprometidos con los objetivos y exigencias de nuestros clientes, respetando las normas de seguridad y medio ambiente.